¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡No veo nada! ¡Atención! Lo que han hecho con estos prisioneros no tiene perdón. ¡Cubridme mientras avanzo! ¡Eso es el enemigo! ¡No! 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 ¡Somos los putos amos! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Ajoder, joder! Cambio de posición. Tú mira a la carretera, yo me ocupo del resto. ¡Puedo verlos! ¡Están por allí! ¡Puedo verlos! ¡Dale! ¡Vale, no está la obra! Me alegra que hay... Tú mira a la carretera, yo me ocupo del resto. ¡Puedo verlos! ¡Manos a la obra! ¡Dios mío! ¡Dale! ¡No tiene perdón! Tú mira a la carretera, yo me ocupo del resto. ¡Por aquí! ¡Necesito ayuda! ¡No yo he sido eso! ¡Mierda! Estoy bien, estoy bien.